Bienvenidos mis pasajeros, el vuelo a Estados Unidos apuradamente es de 8 a 9 horas, mi nombre es Neymar Lagunes y los dejo con mi asistente. Estamos preparando los controles para despegar, no aprieten los botones de emergencia y estamos arrancando, 3, 2, 1, tiempo, miren que bonita vista, allá el mar como se ven los delfines, la gran vista de allá como se ven los picos, miren, miren, como se ve todo. Oh, no, tenemos un problema, se está, se está descontrolando el avión, el freno no sirve, estamos aterrizando en el agua, prepárense para morir, prepárense, 3, 2, 1.